En Santander trabajamos por las ideas que le apuestan al desarrollo de todo un país. El centro de emprendimiento e innovación más grande del Oriente Colombiano está aquí. ESE Innova hace parte de la Red SE Emprende, ecosistema de emprendimiento del Gobierno Nacional. Por primera vez, el Estado, la academia y la empresa privada se unen en un mismo espacio para impulsar el crecimiento y fortalecimiento de los emprendedores de base tecnológica. Con programas y servicios especializados que hacen escalables los emprendimientos. Aquí los negocios se fortalecen. Con ESE Innova, el campus de emprendimiento exponencial Santander Innova.